La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, con sus iniciales, NASA, es la agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga del problema espacial civil, así como de las investigaciones aeronáuticas y espaciales. Partidarios del avance de la investigación acerca del origen del planeta y cuidado del mismo, la NASA cada día que pasa nos revela un descubrimiento que no deja de sorprendernos y por si acaso no has sido testigo de uno de ellos, te queremos presentar 5 proyectos de la NASA. El submarino Titán es parte de una idea de la NASA de explorar el Mar del Kraken, el cual es un inmenso líquido de hidrocarburos situado al norte de la luna de Saturno. La nave sería autónoma y llevaría a cabo investigaciones científicas bajo el mar. Esta misión se vendría llevando a cabo en el año 2040. El submarino Titán contiene 40 veces más hidrocarburo que todos los pozos de petróleo juntos de nuestro planeta. La NASA no solamente se encarga de buscar opciones para resguardar el futuro de nuestro planeta, sino también de otros a los que posiblemente podríamos migrar en un futuro. Y referente a ello, otro de sus proyectos sería la captura de asteroides y basura espacial. Un grupo de nanosatélites se encargarían de capturar meteoritos o asteroides que se dirijan directamente a nuestro planeta Tierra, asimismo limpiando la basura espacial que se encuentra en nuestro espacio desde hace muchas décadas, haciendo de lo que nos rodea un lugar un poco más seguro en el caso de, en un futuro, viajar a través de naves espaciales. De los asteroides no se sabe exactamente si su materia es blanda o dura. Por ende, no se podría hacer un arma que cumpla unas características exactas porque no se sabe si podría destruirse. El estudio de los asteroides es parte del cronograma de la NASA. Por ende, se proyecta un diseño de una nave el cual tiene como objetivo acercarse a un asteroide o un cometa que libere a gran distancia algo parecido a un enjambre de pequeñas sondas para realizar un mapa del campo gravitatorio del cuerpo del meteorito o asteroide, y así poder describir su composición y estructura. La NASA se pone creativa fácilmente, y esto para nosotros es un punto a favor ya que la mayoría de sus ideas son algo que nos da esperanzas para la raza humana. El agroscope es un innovador concepto de un telescopio espacial el cual aprovecharía los principios de la difracción para capturar imágenes con una resolución mil veces mejor que la del telescopio espacial Hubble. La misión del espacio profundo es un toque idealístico de la NASA que ha querido sacarle provecho a los recursos espaciales para alimentar a lo hecho en el planeta Tierra y que se pone en funcionamiento como beneficio de una investigación. El Heliopause Electrostatic Rad Transit System o ERTS es un concepto de propulsión para misiones en el espacio profundo que funcionaría a través de la energía del Sol para hacer una acción parecida a catapultarse a las afueras de nuestro sistema solar, asimismo alcanzando velocidades mayores a los 700 kilómetros por segundo. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3T. Gracias.